Hola amigos de Quiz K-Pop en Español, el día de hoy tenemos un reto donde pondremos a prueba qué tanto reconoces a tus idols favoritas. Te mostraremos una fotografía con tres opciones y tendrás que adivinar cuáles son los ojos que le pertenecen a cada miembro de Blackpink. Te daremos 10 segundos para adivinar. Quédate hasta el final del video para saber si apareciste en los saludos. Buena suerte y comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuáles ojos crees que corresponden a esta foto de Lisa? ¡Así es! La opción correcta es la letra C. Intentemos nuevamente. ¿Cuál crees que sea la opción correcta? La respuesta es la letra B. ¿Cuál crees que será la opción correcta? Seguimos con Rosé. ¿Cuál crees que será la opción correcta? Seguimos con Rosé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!